Hermano Puertas, ¿es cierto que con solo haber creído y confesado se puede ser salvo? ¿O es necesario hacer la voluntad de Dios? Sí, hay que ser obediente, hay que obedecer. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen a la palabra de Dios. Y la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida eterna.